La Brigada Argelia Alaya está desplegada en todas las regiones del país, contribuyendo, el objetivo y la intencionalidad es contribuir a ese proceso de fortalecimiento de la organización desde las bases. El despliegue de nuestra Brigada Argelia Alaya acompaña en este caso en la región oriental con el fin de acompañar los procesos que se vienen dando de organización y de construcción de lo que es el movimiento comunero y la unión comunera en esta localidad. Ya tenemos una semana aquí, hemos vivido varias experiencias productivas con los compas, hemos estado visitando varias comunas, nos ha parecido de manera gratificante el espíritu chavista que acá se respira. Creo que sí estamos materializando esa consigna del común o nada. La Brigada Argelia Alaya encontró una gente guerrera, trabajadora, con mucha capacidad de comprender el objetivo estratégico de la unión comunera. Bueno, dificultades tenemos en todos los pasos. Algo que nosotros tenemos en particular y digamos que es una cualidad especial que tiene la Brigada Argelia Alaya es que no nos rendimos ante las adversidades. Bueno, alguna de las debilidades, vamos a decir así, es la captación de las personas. Creo que ahí de verdad hay que empezar por rescatar esa ética, esa moral, ese espíritu chavista, ese legado que nos dio nuestro comandante. Podríamos decir que los vientos son favorables, o sea, hay una base chavista rasteada, hay una gente con mucha capacidad orgánica y política también, y lo más productivo es que contamos con equipo. ¡Suscríbete al canal!